Configuring Basic Single Area OSPF3 Configurando OSPF3 básico en área simple Topology, Topología Configurando OSPF3 básico en área simple Addressing Table, la tabla de direccionamiento Build a network, already done Cablear la red ya está hecho Initialize and reload the routers Already done by default Initialize and reinicie los routers Ya está hecho por defecto These basic configurations were made in another labs So I will only configure the device name The legend synchronous for the console line Configure IP addresses Enable IPv6 unicast routing Las configuraciones básicas se hicieron en otros laboratorios Así que solo configuraré el nombre del dispositivo Lying synchronous para la línea de consola Las direcciones IP Y activar IPv6 El routeo unicast El correo unicast No enable above Episode demonstrate Terminal, hostname r1, 9, console 0, login, synchronous, exit, interface gigabit 0, 0, this, esto, ipv6 address, a, a, firm's ip, primer ip, link local, enlace local, no, shutdown, green, verde, CL0, DC, serial 0, DC, cloud rate, 128,000, ipv6 address, direct IPv6, 12, 12, fields ip, primer ip, link local, link local, no, shutdown, ok, serial 1, serial 1, ipv6 address, dirección IPv6, field team, 13, fields ip, primer ip, link local, no, shutdown, ok, exit, enable ipv6, unicast, root team, activen ruteo, unicast, IPv6, ok, no, enable, configure terminal, hostname r2, line, console 0, login, synchronous, ok, gigabit 0, gigabit 0, interface, interface gigabit 0, ipv6 address, bv, second ip, second ip, second ip, link local, link local, link local, no, shut down, serial 0, serial 0, serial 0, link local, no, shut down, ok, serial 1, digital, IC, serial 1, DC, serial 1, cloud rate, 128,000, 32,000, ipv6, 23, second ip, link local, link local, no, shut down, ok, exit, enable ipv6, unicast, root team, activen ruteo, ipv6, unicast, r3, 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 no, enable, configure terminal, hostname, r3, line, console 0, login, synchronous, buradan, upd5, r2, micast, r2, micast, r3, gr3, link local link local no shutdown serial 0 DC serial 0 DC 128,000 o el pv6 13,3 13,3 link local no shutdown serial 1 serial 1 serial 1 serial 1 ipv6 23,3 23,3 link local no shutdown enable ipv6 unicast routing active router ipv6 unicast ok ok configure pc hosts configure las pc pc ipv6 a ipc a ipv6 unicast ipb6 it's data i'm Ok. Test connectivity, verifique la conectividad. The router should be able to ping one another, and each PC should be able to ping if it's the FAR gateway. The PCs are unable to ping other PCs until OSPF3 routing is configured. The router should be able to ping each other and each PC should be able to ping each other and each PC should be able to ping each other. The PCs are able to ping each other until OSPF3 is configured. R2 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 and ping PCB, ping the PCB. Succeso satisfactorio. Pin serial CIO en R1, pinja en la serial 0 en R1, 12, 1, 12, 1. Succeso satisfactorio. Pin serial 1 en R3, pinja en la serial 1 en R3, turn A3, F3, 23, 3. Succeso satisfactorio. Configure OSPF3 routing. Configure Routero SPF3. Assign Router IDs, assign en los ID de routers. OSPF3 continues to use a 32-bit address for the router ID. Because there are no IPv4 addresses configured on the routers, you will manually assign the router ID using the RouterID command. OSPF3 continues to use 32-bit address for the ID of the router. Porque no hay direcciones IPv4 configuradas en los routers. Usted configurará manualmente los ID de router usando el comando router ID. IPv6 router OSPF command to start the OSPF3 process. Ingresa el comando IPv6 router OSPF para iniciar el proceso OSPF3. R1 R1, enable configure terminal IPv6 router OSPF1. The OSPF process ID skipped locally and has no meaning to other routers on the network. El ID del proceso SPF se mantiene localmente y no tiene significado. Hacia los otros routers en la red. Assign the ID for R1. Assign the ID for R1. Ok. Start the OSPF3 routing process and assign the router ID of 2 to R2 and 3 for R3. Configure terminal IPv6 router OSPF1 router ID IPv6 router OSPF1. Issue the show IPv6 OSPF command to verify the router IDs. Ingrese el comando show IPv6 OSPF para verificar el ID del router. Ok. And show IPv6 OSPF. Ok. The process and ID, el proceso y el ID. Ok. For R3 para R3. Configure OSPF on R1. Configure OSPF en R1. Configure OSPF en R1. Multiple IPv6 others is configured on an interface. The network statement has been eliminated in OSPF3. OSPF3 routing is enabled at the interface level instead. Con IPv6 es común tener muchas direcciones y múltiples direcciones IPv6 configuradas en una interfase La entrada Network ha sido eliminada en el SPF versión 3 En vez de eso, el ruteo o SPF versión 3 es activado en nivel de interfase Ingresa el comando IPv6 o SPF 1 área 0 para cada interfase en R1 que está participando en el ruteo o SPF 3 Ok, y 3 interfaces of R1 The 3 interfaces of R1, Gigabit 0, Serial 0 y Serial 1 Las interfaces de R1, Gigabit 0, Serial 0 y Serial 1 Exit, Gigabit 0, IPv6, OSPF 1, Area 0 Serial 0, Serial 0 The same command, mismo comando Serial 1, the same command, el mismo comando El ID del proceso debe coincidir con el ID del proceso usado en pasos previos Ok, OSPF 1 Ok, 1, OSPF 1, 1 Assign the interfaces of R2 and R3 to OSPF 3, Area 0 Asigne las interfaces en R2 y R3 de OSPF 3, Area 0 Ok 3 interfaces, 3 interfaces R3, 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 R3 Ok, ready You should see Neighbor Adjacency Messages displayed when adding the interfaces to Area 0 Usted verá los mensajes de Adjacencia de Vecinos mostrando Cada vez que una interfase se agrede al Area 0 Ok Neighbor Adjacency Ok, OSPF 3 Adjacency Adjacencia Process 1, Process 1 ID of the Neighbor El ID del vecino Interface Interface Local Interface Interface Local Ok Verify OSPF 3 neighbors, verifiquen los vecinos OSPF version 3 Issue the Show IPv6 OSPF Neighbor Command to verify that the router has formed an adjacency with its neighboring routers If the router ID of the neighboring router is not displayed or if its state does not show as full, the two routers have not formed an OSPF adjacency Ingresa el comando Show IPv6 OSPF Neighbor Command to verify that the router has formed an adjacency with its neighboring routers Si el ID del router del router vecino no está mostrado o si el estado no se muestra como full, los dos routers no han formado una adjacencia a OSPF Ers R1 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 aggi活 yarn R1 R2 R2 R3 on Serial 1 full, R3 en Serial 1 full, R3 on Serial 1 full, R3 en Serial 1 full, verify OSPF3 protocol settings, verifique los ajustes del protocolo SPF3. The Show IPv6 Protocols command is a quick way to verify vital OSPF3 configuration information, including the OSPF Process ID, the Router ID and the interfaces enabled for OSPF3. El comando Show IPv6 Protocols es una forma rápida de verificar información vital de OSPF3, incluyendo el ID del Proceso y el ID del Router y las interfaces activadas para OSPF3. R1, 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 Show IPv6 Protocols, OK, the Process 1, el Proceso 1, interfaces enabled, interfaces activadas, The Area, el Area, verify Show IPv6 OSPF3 interfaces, verifique las interfaces OSPF3, issue Show IPv6 OSPF interface command To display the title list for every OSPF enabled interface, ingresa el comando Show IPv6 OSPF interface para mostrar una lista detallada de cada interfaz activada de OSPF, Show IPv6 OSPF interface, GigaBit 0, GigaBit 0, Router ID, ID del Router, Area 0, Area 0, Process ID 1, Process ID 1, Process ID 1, Cost, costo, Proces ID 2, Area 0, Area 0, Area 0, Router ID, ID del Router, Cost, Costo, Para mostrar un resumen de las interfaces activadas de OSPF versión 3, ingrese el comando Show IPv6 OSPF Interface Brief Command Show IPv6 OSPF Interface Brief Pocket Tracer does not support this command Pocket Tracer no soporta este comando Serial 1, Proces ID 1 y Proceso 1 Area 0, Area 0 Cost, Costo Naceboards 1, Vecino 1 Serial 1, Vecino Gigabit 0, Gigabit 0 Proces ID 1, Area 0 ID de Proceso 1, Area 0 Cost 1, Costo 1 No Naceboards, no hay Vecinos No Naceboards, no hay Vecinos Verify the IPv6 Routing Table Verifique la tabla de ruteo de IPv6 Issue Show IPv6 Route Command Verify that all networks are appearing in the routing table Ingrese el comando Show IPv6 Route Para verificar que todas las redes están apareciendo en la tabla de ruteo Show IPv6 Route R2 barra2 And Show IPv6 Route Ok ok B es una red directamente conectada 12 es una red directamente conectada 23 es una red directamente conectada A es un SPF A es una red remota OSPF This es esta C es una red OSPF C es una red OSPF remota This es esta 13 es una OSPF Remote Network 13 es una red remota OSPF This es esta What command would you use to only see the OSPF roots in the routing table ¿Qué comandos podría usar para solo ver las rutas OSPF en la tabla de ruteo? Show IPv6 root OSPF Ok Only the three OSPF remote interface networks Solo las tres redes remotas OSPF Verify end-to-end connectivity HPC should be open to the router C 13 A C 13 A C 13 Verify end-to-end connectivity HPC should be able to ping other PC in the topology Verifiquen la conectividad de punto final a punto final Cada PC debe ser ping hacia otras PC en la topología PCA PCA Ping to PCB ping a la PCB Successful Satisfactorio Ping to PCC Ping to PCC Successful Satisfactorio Configure OSPF3 Passive interfaces Configure OSPF3 Interfaces pasivas The passive interface command prevents routing updates from being sent through the specified router interface This is commonly done to reduce traffic on the LANs as they do not need to receive dynamic routing protocol communication In bar 3 you will use the passive interface command to configure a single interface as passive You will also configure OSPF3 so that all interfaces on the router are passive by default And then enable OSPF routed advertisement on selected interfaces El comando passive interface previene las utilizaciones de ruteo que sean enviadas a través de una interfase de router específica Este es comúnmente hecho para reducir el tráfico en las LANs de forma que no necesitan recibir el ruteo dinámico de comunicación En la parte 3 usted usará el comando passive interface para configurar una interfase simple como pasiva También configurará OSPF OSPF version 3 de forma que todas las interfaces en el router sean pasivas por defecto Y luego activará las notificaciones de ruteo de OSPF en las interfaces seleccionadas Configure passive interface Configure una interfase pasiva Issue show IPv6 OSPF interface gigabit 0 command on R1 Notice the timer indicating when the next hello packet is expected Hello packets are sent every 10 seconds and are used between OSPF routers To verify that the neighbors are up Ingrese el comando show IPv6 OSPF interface gigabit 0 command on R1 Note que el temporizador indica cuando el siguiente paquete hello es esperado Los paquetes hello son enviados cada 10 segundos y son usados entre los routers OSPF Para verificar que sus vecinos están levantados Show IPv6 OSPF interface gigabit 0 command on R1 Ok Hello 10 seconds every 10 seconds Hello cada 10 segundos Hello due in 9 seconds Hello en 9 segundos Configure gigabit 0.0 as passive on R1 Configure gigabit 0.0 as passive on R1 IPv6 OSPF 1 IPv6 router OSPF 1 Passive interface gigabit 0.0 as passive on R1 Reingrese Reingrese show IPv6 OSPF interface gigabit 0.0 And Ok This command Este comando No hellos Passive interface No hay olas No hay hellos Interface pasiva Issue the show IPv6 route OSPF command on R2 and R3 to verify that the route to the A network is still available A network A Red A Show IPv6 route OSPF Show IPv6 route OSPF Ok Still available Aún disponible R3 Enable Show Show IPv6 route OSPF A Still available A Aún disponible Set passive interface as the default on the router Establezca interface passiva por defecto en un router Issue the passive interface default command on R2 to set the default for all OSPF 3 interfaces as passive Passive interface default Passive interface default en R2 para establecer todas las interfaces por defecto como pasivas en OSPF versión 3 R2 R2 configure terminal IPv6 router OSPF 1 Passive interface default Passive interface default Passive interface default Passive interface default Ok Ok Naveboarding Adjacency down Adjacency down Adjacencia de vecinos caída Show IPv6 OSPF On R1 Show IPv6 OSPF Knackboard Show IPv6 OSPF On R1 Show IPv6 OSPF Knackboard R2 is no longer listed as an OSPF Network R2 no está listada más como un vecino OSPF Only R3 on Serial 1 Solo R3 en la Serial 1 Only R3 on Serial 1 Solo R3 en la Serial 1 Or R2 issue the Show IPv6 OSPF Interface Serial 0 command To view the OSPF status of the interface Serial 0 En R2 ingresa el comando Show IPv6 OSPF Interface Serial 0 Para ver el estado OSPF de la interfase Serial 0 And Show IPv6 OSPF Interface Serial 0 Serial 0 This command, este comando No hellos because it's a passive interface No hay hellos porque es una interfase passiva If all OSPF 3 interfaces on R2 are passive Then no routing information is being advertised If this is the case Then R1 and R3 should no longer have a route to the B network You can verify this using the Show IPv6 route command Si todas las interfaces de OSPF 3 en R2 son passivas No hay información que sea notificada Si este es el caso R1 y R3 no tendrán la ruta B Usted puede verificar esto usando el comando Show IPv6 router Ok, R1 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 So IPv6 router Ok, no network B No está la red B Change Serial 1 on R2 By issuing the no passive interface command So that it sends and receives OSPF 3 routing updates After entering this command The informational message displays starting That labor adjacency has been established with R3 Cambie la Serial 1 en R2 Usando el comando 1 passive interface De forma que envíe y reciba actualizaciones de ruteo OSPF 3 Después de ingresar este comando Un mensaje de información se muestra Que la adyacencia de vecinos ha sido estabilizada con R3 R2 R Configure Terminal IPv6 router OSPF 1 No passive interface Serial 1 Serial 1 Ok, this interface Esta interfase Ok Makeboarding adjacency with R3 Adyacencia de vecinos con R3 Reissue the showIPv6 route And showIPv6 OSPF network On R1 and R3 And look for a route To the B network Reingrese los comandos showIPv6 route And showIPv6 OSPF network En R1 y R3 Y vea por una ruta B R1 R1 ShowIPv6 route ShowIPv6 OSPF network R1 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 is the name for for R1 because the serial 0 on R2 is still a passive interface R3 es el vecino SPF de R1 solamente porque la serial 0 en R2 es aún una interfase pasiva y y u can find the beat network in the cost is 129 because this cost is 64 this cost is 64 and this cost is 1 and R1 can can reach the beat network but using serial 1 using this this path and 64 plus 64 plus 1 is 129 ok ok R1 to reach the beat network using serial 1 64 plus 64 plus 1 129 ok 64 plus 64 plus 1 is 129 ok pero usted puede ver la 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 ruta la ruta la red B con un costo de 129 usando usando la serie 1 usando la serie 1 64 plus 64 plus 64 plus 64 plus 64 plus 64 plus 1 129 r3 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 r1 r2 r1 r2 r2 r1 r2 r2 r1 r2 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 64 plus 1 es 65 using this path on serial 1 y R3 puede llegar a la red B usando la serie L1 con un costo de 65 64 más 1 es 65 usando la serie L1 con este camino R3 puede llegar a la red B usando la serie L1 con un costo de 65 R3 puede llegar a la red B en la serie L1 con un costo de 65 un interfaz que está usando R1 usando la red B que interfaz está usando R1 para llegar a la red B ¿cuál es el costo de 129? ¿cuál es el costo de métrica acumulado en R1 para llegar a la red B? 129 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 R2 se muestra como un vecino SPF versión 3 en R3 Yes, sí ¿Qué te dice esta información? All traffic to the B network from R1 will be routed through R3 The serial zero interface on R2 is still configured as passive interface So OSPO3 routing information is not being advertised across this interface The 129 accumulated cost results from the fact that traffic from R1 to the B network must pass through two T1 serial links at a cost of 64 each plus the R2 gigabit 00 LAN link at a cost of 1 Todo el tráfico hacia la red B desde R1 será routeado a través de R3 La interfaz de serial zero en R2 está aún configurada como una interfaz pasiva Así que el routeo SPF versión 3 no está siendo notificado a través de esta interfaz El costo acumulado de 129 resulta del factor de un tráfico desde R1 hacia la red B Que debe pasar a través de dos líneas T1 que son las de seriales con un costo de 64 cada una Más el costo de la LAN de la gigabit 00 en R2 con un costo de 1 En R2 ingresa el comando no passive interface serial zero para permitir las actualizaciones de routeo SPF versión 3 que sean notificadas en esa interfaz Enable configure terminal IPv6 router SPF 1 No passive interface serial zero Make for adjecenci message mensaje de adjecenci de vecinos With R1 con R1 Verify that R1 and R2 are now OSPF 3 neighbors Verifico que R1 y R2 ahora son vecinos OSPF R1, R1, Enable, Show, IPv6, OSPF, Neighbor, OSPF R2 es a Neighbor of R1, R2 es un vecino de R1 Reflexión, if the OSPF version 6 configuration for R1 had a process of 1 And the OSPF 3 configuration for R2 had a process of 2 Can routing information can be exchanged between the two routers? Why? Si la configuración de OSPF version 3 para R1 tiene un ID de 1 Un ID de proceso de 1 Y la configuración de OSPF 3 de R2 tiene un proceso de 2 ¿Puede la información de ruteo ser intercambiada entre los dos routers y por qué? Yes, the OSPF version 3 process ID is only used locally on the router It does not need to match the process ID used on the other routers in the OSPF 3 area Si, el ID del proceso de OSPF version 3 es solamente usado localmente en el router Y no necesita coincidir con el ID del proceso usado en otros routers en el área OSPF version 3 ¿Cuál puede ser la razón por haber quitado el comando network en OSPF version 3? Removing the network statement helps prevent IPv6 address type of errors Also, an IPv6 interface can have multiple IPv6 addresses assigned to it By assigning an interface to an OSPF 3 area All the multicast networks on that interface will automatically be assigned to the OSPF 3 area And have a route created in the IPv6 routing table Quitando la entrada network, ayuda a prevenir errores de typeo en las direcciones IPv6 También, una interfaz IPv6 puede tener múltiples direcciones IPv6 asignadas a ella Asignando una interfaz a un área OSPF version 3 Todas las redes multicast en esa interfaz serán automáticamente asignadas al área OSPF version 3 Y tendrán una ruta creada en la tabla de ruteo IPv6 Ok, muchas gracias, thank you very much